¡Hola a todos! Hay tantas situaciones extrañas en la naturaleza que probablemente pienses que los comportamientos y costumbres de los animales ya no te pueden sorprender. Pero estamos aquí para demostrarte que estás equivocado. Hoy verás algunos de los incidentes más sorprendentes y los comportamientos más imprevisibles de los animales. ¡Adelante! Imagina a un delincuente empedernido que aterroriza a toda una ciudad. Ha sido acusado de asalto, robo, agresión y es tan escurridizo como el asesino del Zodíaco. ¿Lo estás viendo en tu cabeza? Ahora mira de quién estamos hablando. No es broma, estamos hablando de un gallo de un pequeño pueblo de Luisiana que aterrorizó a los residentes. Entró repetidamente en el banco local, infringió un total de cinco leyes e incluso fue perseguido por la ley. El criminal ha eludido tantas veces a la policía que los agentes han elaborado una orden de búsqueda y han pedido ayuda para encontrarlo. Sigue siendo un misterio si, tras su captura, será enviado a una celda con los demás villanos del mundo animal o directamente a la freidora de KFC. Seguro que has visto más de una vez en el cine que un personaje es detenido y llevado a la comisaría, y al poco tiempo llega un amigo suyo y paga la fianza o suplica que liberen a su amigo. Pero en la vida real sucedió algo más interesante. Le traigo un perro, le traigo un preso a un perro. Coronel de la Cruz Mercedes, departamento de Constituy, le entrega un preso a un perro, porque el perro es perro. Mira a ver el perro, mira a ver el perro de este lado. Mira a ver el perro, mira, 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 mira. Esto es lo último, señor. Oye, que le quiten la esposa de hombre. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Este buen chico estaba tan preocupado por su amo, que había sido capturado por alteración del orden público, que acudió a la jefatura de policía y suplicó con todas sus fuerzas que liberaran al hombre. La lealtad del perro conmovió al propio coronel de policía, que dejó con libertad al hombre y a su leal mascota. Fíjate bien en esta paloma. ¿Por qué está tramando algo? ¿Quizás tenga un micrófono escondido entre sus plumas o pueda comunicarse en código morse con ayuda de su pico? No, aunque parezca imposible. Funcionarios de seguridad de la India pensaron que el pájaro se veía demasiado sospechoso cruzando la frontera y decidieron que era un espía pakistaní. Puede parecer una broma, pero al propietario, el señor Javi Bula, no le hizo ninguna gracia. Lleva mucho tiempo entrenando palomas y, durante un entrenamiento, su atleta favorito se fue volando a otro país. Allí fue confundido con Jason Bourne debido al anillo con números incomprensibles en su pata, y fue inmediatamente detenido. Cuando Javi Bula se enteró, hizo un llamamiento a las autoridades y pidió la devolución de la paloma, amenazando con organizar una protesta. En la India, descubrieron que los números eran solo el teléfono del propietario, y el pájaro fue finalmente liberado y enviado a casa. Imagina que estás tumbado en el sofá por la noche, ojeando tu teléfono, y de repente te encuentras con un anuncio sobre la desaparición de tu mascota, aunque en realidad está durmiendo plácidamente a tu lado en ese momento. ¿Cómo es posible? Eso fue lo que le sucedió a Brandy, la dueña de este sinvergüenza llamado Ron Weasley. Como a muchos animales, a Ron le gusta salir a la calle, hacer sus cosas de gato y luego volver a casa. Un día, una amiga de Brandy le envió una captura de pantalla de un anuncio con una foto de Ron en la que alguien preguntaba si el gato blanco y negro se había perdido. Resultó que el felino había sido puesto a dieta, por lo que empezó a visitar a los vecinos que le daban de comer. Ellos decidieron subir la foto del gato en internet para encontrar a sus dueños. En resumen, el gato llevaba una doble vida solo para conseguir más comida. Algunas historias de animales son tan sorprendentes que es casi imposible creer en su autenticidad. Y la aventura del pequeño Casey Hathaway es una de ellas. Cuando Casey, un niño de 3 años, desapareció en Carolina del Norte durante el invierno, Los equipos de rescate y los voluntarios empezaron a buscarlo, pero durante dos días no se supo nada del pequeño. Finalmente, una mujer escuchó accidentalmente un llanto saliendo de unos arbustos cercanos a su casa. Casey fue encontrado con un par de arañazos. Cuando se le preguntó cómo hizo para sobrevivir solo durante esos días de helada, el niño dijo que un oso había estado cuidando de él todo el tiempo. El animal lo había alimentado y mantenido caliente. Por cierto, no es la primera vez que niños desaparecidos hablan de un oso salvador milagroso. ¿Crees que es verdad? Saluda a Homero, el gato que rescató a su dueña y se convirtió prácticamente en una celebridad por su valiente acto. Homero ya estaba completamente ciego cuando Gwen Cooper lo acogió. Lastimosamente, nadie más quería adoptar al gato. Esta fue probablemente la mejor decisión en la vida de la mujer, porque un día un ladrón entró en la casa de Gwen y la intrépida mascota atacó al desconocido, dando así tiempo a la mujer para llamar a la policía. Este episodio de sus vidas no incluyó más tarde en su libro La Odisea de Homero. ¿Y quién dice que los gatos no son agradecidos? Estás viendo a una pastora alemana llamada Heidi que merece el mismo respeto que los socorristas de Baywatch. El dueño de Heidi, de 63 años, se fue a pescar en barco y se llevó a su mascota. Al anochecer, algo salió mal y su embarcación empezó a hundirse. Entonces, el animal decidió salvar a su dueño y pedir ayuda, pasando al menos 11 horas en el agua. ¿Cuánto tiempo podrías mantenerte a flote en esas condiciones? Por suerte, a la mañana siguiente, otro pescador vio los arrestos del barco y a Heidi y llamó al equipo de rescate. El perro y su dueño fueron llevados a tierra sanos y salvos, y Heidi incluso fue recompensada oficialmente por su valor en la comisaría. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para poder darte un chapuzón en el agua fresca en un sofocante día de verano? Aunque parezca broma, en Brasil, una vaca se escapó de su rancho para montarse en los toboganes del parque acuático local. Sorprendentemente, la travesura de la astuta vaca tuvo éxito. La atracción no tuvo problemas con su peso de casi 320 kilogramos. Lastimosamente, el animal calculó un poco mal y se quedó atascado. Al final, la vaca fue descubierta y sacada del tobogán, y su dueño, que es proveedor de carne, quedó tan sorprendido que decidió adoptar al animal como mascota. ¿Has tenido alguna vez un perro que te haya ocultado su verdadera identidad durante años? Eso fue exactamente lo que le pasó a So Mo de China. El chico cuidó a su cachorro de mastín tibetano hasta que alcanzó un tamaño impensable incluso para esta raza, llegando a pesar 200 kilogramos. Fue entonces cuando Su se dio cuenta de que en realidad no había adoptado a un perro, sino a un oso. La ley en China prohíbe domesticar animales salvajes, así que Su se puso en contacto con las autoridades de bienestar animal, y su pequeña mascota fue trasladada a un santuario. Mientras muchos países están a punto de equiparar los derechos de los animales a los de los humanos, la situación en Oregón ha ido aún más lejos. Aquí, un caballo con el simbólico nombre de Justice ha presentado una demanda contra su antiguo propietario. El caballo, que antes se llamaba Shadow, vivía en otra granja y estaba muy delgado. Tenía enfermedades infecciosas y había sufrido de hipotermia en algunas partes del cuerpo. Afortunadamente, el caballo fue descubierto a tiempo y pudo ser salvado. Pero ahora Justice está reclamando a su antiguo dueño 100 mil dólares por gastos médicos y daños morales. Esta denuncia podría ser una decisión revolucionaria y obligar a los tribunales a reconocer a los animales como demandantes de pleno derecho. Dinos en los comentarios, ¿estás a favor o en contra de esta reforma? Si las palabras filtración de información y hackeo de cuentas personales te estremecen, entenderás la conmoción experimentada por Linda Mims, una mujer de 69 años de Estados Unidos. Un día, después de salir del baño, la jubilada abrió su perfil en las redes sociales en su ordenador y vio que alguien había borrado muchas de sus publicaciones. La mujer inmediatamente informó del hackeo al servicio técnico y cambió todas sus contraseñas. Pero entonces, vio a su perro sentado sobre su teléfono y pulsando botones con su trasero. Nos gustaría creer que fue un accidente, pero ¿quién puede decir si es un hacker o no? Si alguien te dice que los mejores vendedores están en Wall Street, no le creas. Aún no has visto a este vendedor ambulante. Esta criatura es capaz de venderle un helado a un esquimal, todo gracias a su encanto natural. Este gato llamado Dog hace negocios en un mercado de una ciudad vietnamita y nadie le puede decir que no. En su tiempo libre, Dog visita festivales nacionales y a veces trabaja como ayudante del sheriff. ¿Te resistirías a comprarle algo a este empresario peludo? Pero este gato no es el único que piensa en los beneficios de su empresa. Conoce a Sir Winesalot. Este felino vive en la oficina de una empresa de marketing en Tulsa, Oklahoma. A veces, otros empleados llegan al trabajo y encontraban dinero esparcido en la puerta principal, y no podían entender qué estaba pasando. Hasta que descubrieron que Sir Winesalot es el Scrooge McTog de los gatos y ama el dinero. Con el tiempo, se ha convertido en un auténtico espectáculo para los transeúntes. Cualquiera puede meter un billete en el hueco entre las puertas de cristal y jugar con el gato. Siempre que esté dispuesto a perderlo. En cualquier caso, todo el dinero recaudado es enviado a un albergue local para personas sin hogar. Prepárate para conocer a Destiny, una potra de cazador irlandés que ha hecho lo casi imposible y ha dado luz a gemelos. ¡Dos veces! En general, los potros gemelos no son tan excepcionales, pero tampoco son muy comunes. La probabilidad de que una potra tenga gemelos es de una en mil, suponiendo que uno de los bebés no muera en el útero. Pero Destiny no solo ha tenido gemelos, sino que lo ha hecho dos veces. La probabilidad de que esto ocurra es de una en un millón. Afortunadamente, como se puede ver, ambos potros están sanos y, a juzgar por la cantidad de energía, ya se están preparando para correr. Un gato preparándose voluntariamente para zambullirse en un río frío y turbulento. ¿No es una imagen descabellada? ¡Pero qué locuras haces por amor! El caso es que este hermoso gato empezó a volver de sus paseos mojado, incluso en los días soleados. Cuando el dueño lo siguió, descubrió que había una gata al otro lado del río y el galán cruzaba el río constantemente para verla. Y esto a pesar de que en realidad tiene un montón de seguidoras en casa. Finalmente, el dueño del gato decidió construir un puente para que este desesperado animal tuviera una forma segura, y sobre todo seca, de llegar a su cita. Ahora tenemos una historia aún más desgarradora detrás de estas ya tristes imágenes tomadas en Serbia. En busca de privacidad y calor, esta perrita cavó un agujero sobre una tumba y dio a luz a sus cachorros en él. Pero eligió esta tumba en particular por una razón. Su dueño, recientemente fallecido, descansa aquí. Bueno, supongo que así es la balanza entre la vida y la muerte. Seguro que has oído que las pitones comen con poca frecuencia, pero en grandes proporciones y se tragan sus presas enteras. Y cuando una serpiente deja de comer, significa que o bien se prepara para el invierno, o bien hace espacio en su estómago para el siguiente bocadillo. Lógicamente, estos hechos dan lugar a interesantes historias, como la de una chica a la que le encantaba dormir acurrucada con su pitón mascota. Pero una vez se dio cuenta de que el reptil había dejado de comer, la dueña llevó a la mascota al veterinario, que no encontró ninguna enfermedad en la serpiente. Pero le advirtió, la pitón podría estar preparándose para convertir a la chica en su cena. No estamos seguros de que se trate de un mito. Tal vez no haya pruebas de la autenticidad de estas historias, porque nadie ha querido poner a prueba el apetito de estas serpientes. Nuestra colección de animales ha terminado, amigo. Danos un like si te lo has pasado bien. Cuéntanos todo lo que sabes sobre el comportamiento de los animales y... ¡Hasta pronto! Eres amante del cine, pero no siempre tienes un par de horas libres para ver alguna película. Suscríbete al canal Palomitas Saladas. Aquí revelaremos en detalle las tramas de las películas que definitivamente no puedes perderte. ¿Sientes curiosidad? Entonces, te esperamos en nuestra próxima sesión. Y no olvides tus palomitas. ¡Disfruta nuestros videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!